El friki, un gran seguidor, me dice que haga un vídeo explicando qué tan fuerte es Mihao porque él no sabía que era tan poderoso. Lo primero que este tío es nivel Yonkou y ahora voy a explicar yo los motivos por qué pienso que lo es. En primer lugar, ostenta el título de mejor espadachín del mundo y eso que yo no soy mucho de guiarme por los títulos de One Piece, ¿por qué no? Pero bueno, eso está ahí. Luego sabemos que rivalizaba con Shanks, otro Yonkou que ya hemos visto bastantes hazañas de él, muy tochas. Luego, le pese a quien le pese, Zoro va a estar en la mejor liga de One Piece. Zoro incluso, igual al final de One Piece, supera el nivel de Roger o está a la par de Roger y no me cabe dudas. Y el gran logro de Zoro, aparte de que Luffy se agarre de los piratas, es superar a este tío. Luego, sabiendo que Zoro tiene Haki del Conquistador, es más que evidente que este tío lo tiene. Aparte de la espada negra que tiene, este tío, quitando el Gorosei porque no sabemos mucho de su regeneración aún, de cómo hacerles daño, no voy a contarlos en el top 5. Pero este tío actualmente es top 5 personajes más fuertes de One Piece y sin orden. O sea, puede ser el quinto, el segundo, el primero, el cuarto o el tercero. Y luego lo vemos y el tío este no tiene ninguna cicatriz. ¿El tío ha sufrido alguna vez alguna herida para que se quede para siempre? No entiendo. Es que no tiene ninguna. Ninguna. Igual en batallas ha tenido superficiales, pero así, para siempre, no he visto tío. Luego en Marineford también vimos una pequeña demostración de su Haki de observación. Este tío está muy roto.